Con el acompañamiento de más de siete funcionarios de alto rango de la Cancillería, se llevó a cabo en esta región del país la primera sección de la Comisión Regional de Desarrollo Fronterizo en la que estaban invitados los departamentos del Bichada, Guainía y Boyacá. Para el gobernador de Arauca, Facundo Castillo, los insumos obtenidos en estas mesas de trabajo sirven de referencia al país de la importancia que tienen las fronteras para el desarrollo de las regiones. En este caso le compete al departamento de Arauca, Bichada, Guainía y parte de Boyacá, como es el municipio de Cubará. Es aquí donde le agradecemos al gobierno nacional elegir a nuestro departamento como departamento para liderar este proceso debido a que eso nos permite que haya mayor participación, que haya unas mayores ideas para que así podamos nosotros quedar reflejados en el Plan de Desarrollo Nacional ya que Arauca, consiguiendo la paz, se puede catalogar como un desarrollo fronterizo para Colombia y Venezuela. ¿Hay unas propuestas concretas de parte del gobierno departamental para esta comisión? Sí, nosotros tenemos actividades muy claras. Ustedes saben que dentro del contrato plan se quedó contemplado el tema del Centro Nacional de Atención Fronteriza, que en este momento se está adelantando, la consultoría para realizar los estudios y diseño. Tenemos también las variantes y hay unos sectores específicos que van enmarcados dentro de este proceso. Si nosotros queremos convertirnos en un puerto fronterizo para comercializar productos con Venezuela, yo creo que esos son muchos de los temas que debemos abarcar en estas mesas de trabajo que se van a realizar. El presidente del Comité de Ganaderos, Javier Barbosa, gremio que participó de la jornada y uno de los más afectados por el tema fronterizo y la zona de alta vigilancia, manifestó su aceptación del trabajo desarrollado siempre y cuando se tenga en cuenta por parte del gobierno nacional los insumos recolectados en la región. Es muy importante todo este tema y sobre todo que creo que si es tenido en cuenta pues sería una temática espectacular a desarrollar porque pues en años anteriores, en gobiernos anteriores, se había hablado sobre lo mismo prácticamente, se venían y se redactaban unos documentos, pero no se tenían en cuenta, entonces esperamos que con este documento que se va a redactar aquí, que va cada quien a priorizar sus necesidades por gremios, sectores, pues se han tenido en cuenta a nivel nacional y entonces miraremos un desarrollo para toda nuestra región de fronteras. Entre los temas que se abordaron figuran el fortalecimiento institucional, plan de brechas socioeconómicas, crecimiento sostenible, integración de los territorios fronterizos y asuntos étnicos, El gobernador también dijo que la ley de fronteras es un tema que vale la pena revisar, pues Arauca no es tenido en cuenta como zona fronteriza. Nosotros hemos sido insistentes en este tema debido a que nos tienen catalogado un mapa como frontera, pero la verdad que el trato no es igual comparado a otras regiones, es aquí donde nosotros hemos estado liderando y solicitándole al gobierno nacional que mire los ojos hacia este departamento, porque también nosotros somos fronteras con Venezuela y que por ende necesitamos, pero tenemos un gran talón, tenemos una gran dificultad y es el tema del orden público. Eso nos ha mantenido como que bajemos un poco la guardia en el sentido de poder uno seguir insistiendo debido a que muchas veces el orden público se forma tan tenso en el departamento que se dificulta el traslado de vehículos entre TAME y Arauca. ¡Gracias!